Te vistes de azul para opacar el cielo Y consigues espejos para estar bien segura Que eres bella Y que hay que ofrecerte tributos de sol si regalas un beso Narciso el instinto que domina tu esencia Y es idiota el consumo de mi tiempo contigo Sueños rotos Los que me vas dejando en mi activo de vida ¿De qué me sirve tu cuerpo? Si lo administras con saldo de lo que quieres darme ¿De qué me sirve tu boca? Si se te caen los besos y los recojo humillado Mujer de lujo, mujer florero Mujer de risas, olor y caprichos con futuros de nada Mujer de lujo, mujer cortina Adornar a tu cabeza la sala de un tipo cazador de reliquias Y tierras viejas sin sueños Trataré de encontrar en un vientre sencillo El calor que el deshielo me apagó tantas veces Y te daré de regalo Lo que no tiene precio ni tendrá en el mercado Te deseo la suerte, la que no te mereces La que no andas buscando, la que nunca precisas Mientras dure Ese cuerpo perfecto que se gasta en el tiempo Mujer de lujo, mujer florero Mujer de lujo, mujer florero Mujer de lujo, mujer cortina Adornar a tu cabeza la sala de un tipo cazador de reliquias Y tierras viejas sin sueños Sin amigos Sin mí Sin nada